Tito Maravilloso Tito Maravilla Vamos Tito Maravilla Un minuto, Tito. Nene, ¿cuántas veces te tengo que decir que cuando se entra en el camerino de una estrella hay que llamar a la puerta? ¿No ves que está el orden de la televisión aquí? Ya voy. Buenas noches, queridos televidentes. He vuelto para todos vosotros. Tito, por favor, ignore la cámara. Actúe lo más natural posible. Pero es que... Solo esa camarita. Así es, Tito. Todo se ha reducido a tan solo una cámara. Bueno. Mira. Aquí estoy junto a Miguel Ríos. Y aquí con Rafael. El día que actuamos en Barcelona. La cantidad de gente que hubo fue increíble. Y esta foto es de mi primera película. Besos al amanecer. Coincidió con la llegada de Yol Lennon a Torremolinos. Tito, sales ya. Voy. Buenas noches, querido público. Qué poca gente hoy. Debe ser por el partido. De todas formas, hoy es una noche especial, ya que estamos siendo grabados para televisión. Música. Música. Supe que las cosas iban a ser muy distintas. Mi nombre es Adrián. Soy el dueño del Bar Paraíso. Y hace dos años que Tito toca aquí. Cada martes y jueves. Yo sé que viene poca gente, pero la verdad, esto le hace bien a él. Gracias. Hola. Hola, buenas noches. Pase. Gracias, Tito. Pase. Está en su casa. Gracias por la invitación. Puede pasar y sentarse, sí. Gracias. ¿Esto quiere beber algo? Algo suave, ¿eh? Ahí tiene. Le voy a poner un poquito de anís, que es muy bueno para la circulación. Muy suave, sobre todo. Vale, 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 vale. Salud. Pues ya ve, aquí están los recuerdos de toda una vida. ¿Ve ese molinillo de café? Sí, lo veo, sí. Eso es de cuando hice la gira por Colombia. Una gran gira. Y esas cartas son de todas mis fans. Bueno, todavía no las he leído todas, ¿eh? Faltan algunas por leer. Ya tuvo tiempo, ya. Sí. Y ese marco que tiene ahí, tiene una foto de Ricardo Ricabella, el gran presentador de televisión. Esa la hizo cuando... Ricardo Ricabella. Sí. Cuando fui a la televisión nacional. Nacional. Sí, señor. Falleció hace 30 años, ya. Sí. Hace cuatro días, ya. Sí. Tiempo vuela. Tiempo vuela. Veo que tiene muchos recuerdos de hoteles. Viaja mucho, Tito. Bueno, normal. Las giras y tal. Bueno, sí. Normal. Tengo, bueno, albornoces, toallas, ya sabes, esas cosillas. Bueno, sí, los albornoces y las toallas nunca las cojo de la habitación porque ya sabe que está encontrada. Yo siempre las cojo del carrito del pasillo. Ah, muy listo, Tito. Veo que tienes una casa llena de recuerdos de tiempos pasados. ¿Por qué esta decadencia de ahora? ¿Por qué no tienes el éxito que tuviste, Tito, por favor? Bueno, yo, la verdad, es que yo nunca me fui. Yo estoy aquí, siempre he estado aquí. No, no, está claro, sí. Más aún. Tengo dos conciertos todas las semanas. Dos conciertos. En la sala Paraíso. Y tengo un programa de televisión que me estás grabando. Es un programa de televisión. Es un programa de televisión. Continúo. Sí, sí. ¿Qué te parece, Tito? Te voy a proponer una cosa. ¿Te parece que hagamos un seguimiento de tu vida a partir de mañana? Sí, no hay problema ninguno. Ah, bueno, pero tiene que ser después de las diez. Es que mañana tengo que ir al médico porque, bueno, tengo alto el azúcar y, bueno, también tengo la tensión un poco descompensada y tengo también el ácido úrico y, bueno, tengo también un menisco tocado y, bueno, tengo una hernia discal porque tengo un disco mal. ¿Rallado? No, roto. ¿Rota? Sí, sí. Bueno, pues, quedamos por mañana. Pues, estupendo mañana, entonces... Ah, un momentito, un momentito, por favor. Le voy a regalar un disco. Hombre, muchísimas gracias. Se lo voy a firmar. Es un detalle. Le voy a firmar un autógrafo. De todas maneras, es que yo esto no lo puedo escuchar. Porque ahora ya no se puede... Nada, hombre, nada. No se preocupe. Ya lo escuchará usted en cualquier momento. ¿Eh? Bueno. Vamos a ver. Para mi amigo Fernando, que me devuelve a la pantalla. Gracias. Tito Marbella. Muy bien. Una maravilla, Tito. Sí, señor. Muchas gracias. Aquí tiene. Muchísimas gracias. Pues, le acompaño a la puerta y... Muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana, entonces. Gracias. Encantado. Gracias. Ha sido un placer. Igualmente. Gracias. Gracias. Tito. Hola, Consuelo. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Qué alegría verte, ¿eh? Y a mí me da mucha alegría también. Pasa. Gracias. Gracias. Este es el piso de mi gran amiga Consuelo. Gracias, Consuelo. Somos del programa Estrellas del Ayer. Gracias por invitarnos. Y a vosotros por venir, ¿eh? Gracias. Oye, mira, poneros cómodos, que os voy a traer un poquito de café. Muchas gracias. Gracias. Así que, un documental sobre Tito, ¿eh? Qué bonito. Claro que sí. Un artista como yo se merece algo así, ¿no? ¿Y cómo es que se conocieron, Consuelo, en aquella época? Pues, verás, yo era una gran admiradora de Tito. Y un día me colé en su camerino para conocerle. Allí empezó una gran amistad. ¿Solo amistad? Porque Tito en su momento era todo un plegoi. Sí. Solo grandes amigos, nada más. Consuelo nunca más vino a ver mi show. Tito, es que yo ya voy un poco mayor. Y me cuesta mucho seguir tu ritmo. Pues nos hable de más. Mañana la venimos a recoger en el coche para llevarla a ver a Tito al paraíso. Sí. Claro que sí. Mañana... Mañana será una noche muy especial para mí. Mañana será una noche muy especial para mí. Buenas noches, señoras y señores. Poca gente hoy. Supongo que será por el partido. Pero no importa. Vamos a poner un poco de swing en esta noche tan especial. Música. Supe que las cosas iban a ser muy distintas Cuando te vi llegar Mi sueño es realidad El lugar brilló mi soledad Que se fue sin festejar Tu mirada Tu mirada hacia mí cambió Del hombre que fui al que soy Hicimos un mundo que nunca vimos Viviremos en él siempre juntos Que difícil saber Que estaré sin tu amor Solo y tan solo y tan solo y tan solo Solo a Solo y tan solo y tan solo y tan solo y tan solo a Si es como Ocane Tomás Ocane Tomás Y solo y tan solo y tan solo y tan solo Ya está bien, Consuelo. Deja todo eso atrás. Tira todas esas porcarías. No, Tito. Todo esto hay que guardarlo. Como quieras. Y una cosa más. No me llames Tito. Llámame Eugenio. Eso sí que no. Tú no eres Eugenio. Tú eres Tito. Y siempre, siempre para mí serás Tito. Eso sí que no eres Eugenio. Tu eres Eugenio. Tú eres Tito. Y siempre para mí se empresa. Ja, Chico, Ciencias. Sé que no eres Eugenio. He querido. Gracias por ver el video Gracias por ver el video